Hola a todos, soy Penielo28 y estamos con un capítulo de Golden Sun. Veréis, a ver, estábamos en aquí, en el bosque de Colima. Fuimos a Colima por un DJ. Fuimos al templo Fuchsio, si podemos nos pruebe y conseguimos otro DJ. Vemos Júpiter y al norte decían algún puente, mami. Aquí, que estaba al sur de Colima, pasando este río. Pues encontramos otro DJ. También, que es de Marte. Nos vamos a... Mami más cercanía de Tolu. Va muy rápido, va muy rápido. Que tenemos tiempo, mucho tiempo. Bueno, no tenemos tanto tiempo. Quiero avanzar por una vez en la historia. Después de unos capítulos. Bueno, me equivoco. Nos vemos que va un poco más tranquilo. Los combates que... Tampoco es que son muy difíciles. Tampoco es como los hábitos y el制ano se preparó Suspict live. Bueno... Ent.. Así, der, durante el viaje, s sho, por de libre desierto y tст subió de nivel. a nivel 21. Esa fue la única novedad. Fi de verte. los personajes, y uno ya subió de nivel, a lo mejor hay algo cerca de Torbi, un Dijin por ejemplo, los pueda ver, por eso, no creo que los demás, que por ancara haya más Dijin, no aseguro que no haya más, pero no creo que haya más, que no haya más, no lo aseguro, bueno, vamos a ir más rápido, y me he traído, nada, y voy a ir a este, si empezamos ya por lo más fuerte, que tengamos, nada, nada, después de mirar eso, ya haré otra cosa, nada, lo curioso, así, hay otro Dijin en Angara, ahora que lo pienso, vamos a conseguirlo, en el puente, ¿recordáis? bueno, en el puente, que había aquí, en el puente de Colima, vaya, no, no podía escapar, hay que contar, terminar esto rápido, bueno, vamos, no tenemos muchas cosas que hacer, bien, ha subido de nivel, que no se piensa, 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 que no se mentor, yo hoardito, una pena, bien, en serio con el siguiente es mejor ir para allá a su vez de nivel podríamos encontrar seis ahora sí que estoy seguro de que no hay más en hangara y aunque no creo que me creí de momento no hay más como era esto que tiene con Doguan no hay más ya podemos continuar con la historia el sur que queda tengo hecho el gorro llamativo a ese lo miraré descansé en Cala y ahora tengo que descansar en el siguiente pueblo que me encuentro bueno Bueno, dos, seis. A ver. Feli. Nadia. Kraven. Alex. Satura y Menardo. Bien. El faro de David. ¿Cuál es? No me conozco al faro de David. ¡Uy! ¡Vaya sitio! A ver qué le pienso. ¿Puedo ver dormido el torre? ¿Eh? Acá hay algo raro. Vale, es que como... No puedo moverme. Y ninguna forma es que tengo de mirar. Bueno, ya que no ha unido a nosotros. ¡No! Alcanzar los cinco pasos. Ya han tenido que aparecer. ¡A cinco pasos! ¡Qué tormentas! ¡Qué tormentas! Sí, tiene que pasar de noche O fue, cada vez que una Caracidad Cuesta cada vez más Cada vez que pasas por un sitio ¿Qué tiene, más lujos o qué? Bueno Te olvidé de haber puesto más que las demás Bueno, aunque ya he aprendido de la estación Tengo curiosidad por una cosa Aunque las tormentas están atacando a los humanos Sospechosos, solo a los humanos Muy bien, gracias Ha hecho un buen trabajo Con soldados Angaros Sí, claro La culpa la tenemos nosotros Y Angaros tenemos toda la culpa Ya está, que se ha hecho de la culpa a otro En el tachito se halla Ya está, que se ha hecho de la culpa a todos Ya está, que se ha hecho de la culpa a todos ¿El faro de Benito es el faro de Babi? Azole ¿Quién será Azole? ¿Quién será el faro de Benito es el faro de Benito? ¿Quién será el faro de Benito? ¿Qué ciclón? ¿Quién? El faro de Benito es 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 el faro de Benito Bueno, no he hecho destiempo Así Qué lógica A ver, ¿cuál? Ah Claro Una nueva tormenta Claro Claro Morirte en paz Continuamos o no? ¿Qué tenía yo en desierto? ¿Qué tenía yo en desierto? ¿Qué hay por aquí? Un troll Esto es brutal Bueno Espera un momento Esto es un camino Que yo hago hasta aquí Y además Mira aquí Mira aquí Yo soy de baby Los que están viendo mis ojos Bueno Bueno Me voy a correr Que hay mucho trabajo Venga ya Venga ya Aguera Aguera Este es el momento Que utiliza la lluvia Un repto Un repto Tornado No un repto Tornado ¿Qué os invento estos nombres? ¿Qué os invento estos nombres? Tenemos que pasar este desierto Y dirigirnos hacia el oeste A la libero Que la ciudad que vimos antes Donde Fui por un camino donde no había nada Antes Antes de llegar al desierto Los repto Los repto Los repto Los repto Tornado Tienen mucha Bueno pues Que tienen Mucha vida Vamos a utilizar los dirings Mejora La resistencia Y claro Bien Siroko Es verdad Me preparo Bueno Enredo de esta Que va Que la habilidad Subiré La defensa Aumentaré La resistencia Y Intentaré Hacer que El enemigo Baje Dos puntos De vida De eternado Lanza Tornado Un 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 Aumentar la habilidad del grupo Y Tengo que ver que el animal Se duerma Vamos Claro Bien Bien Y vaya en maga de nivel 21 El bendito gran impacto Quiero probar una cosa ¿Sobreviviríamos así? Esto no, claro Mejor no Si son capas de titano 70 puntos de vida Oh no, Garret, utiliza tu habilidad lluvia Es una gran impacto Sobre todo en el cuerno hielo Buenas tardes. al final le quiero esquirlas, quiero ver cuánto daño hay que puede hacer impedir su sinergia en caso de que se exportarla y cuando quiera irlo no tengo que dejar de hacer eso, me puedo gastarme más sinergia en ISPA una pena mi ingare apenas entró en el desierto y ya he gastado las energias de dos lucha de los james es que quiero ir un poco rápido en las luchas por eso voy en estas luchas un poco rápido el juego es violento que a lo mejor pero chula que nos perdemos todos no Es verdad, no enco... Algo de algo que no se ha enseñado La resistencia del equipo es muy importante Tengo que enseñar a Kirin, Diamant y Mitterito Ya tengo varias cosas pendientes que estudiar Bueno, Mereida Bueno, veamos Tiamat Bueno, veámoslo, tranquilos Un monstruo, un dragón, lo que sea Que es que se agotó la boca Vamos a lo normal Me he tenido que hacer muchas cosas Ella está acá Viene y podría escapar de nivel 22 Grani Pacto y... Bueno, ya está Ahora seguimos con el ataque Es que tengo prisa por terminar esto Ya ¿Qué? Me voy a hacer la vuelta todo el rato Me siento estúpido Viene y pete Y... Plegalia... En Iván La demanda atacamos Yo ya me estoy empezando a liar aquí A veces me ocurre Bien, Gareth ya he aprendido el 22 de Guerrero y aprendió educción Y me he aprendido Superdoseo Bueno, voy a pararlo aquí en el siguiente capítulo Terminaré el desierto Y nos pondremos en el Faro de... Bueno, nos pondremos en el pasaje de Sujaya Y nos iremos a la Libero Al Faro de Baby Bueno, hasta aquí este vídeo En el siguiente vídeo habrá más cosas Más aventuras, más peleas Más de todo Hasta el siguiente vídeo